¡Mierda, herida y herida! ¡Y un tirón de un trago viva y avanza valla! ¡Es un orgullo ser de las palmas y el amarillo va a jugar! ¡Ondrino y corazon con los dos colores! ¡Azul en el pantalón todo el año chumal! ¡Y llevo de la caniceta de color arena! ¡Y un tirón de un trago viva y avanza valla! ¡Azul en el pantalón todo el año chumal! ¡Y el tirón de un trago viva y avanza valla! ¡Y el trago viva y avanza valla! Bueno pues, así suena el estadio de Gran Canaria, efecto envolvente para un partido que va a tener todos los ingredientes, todos los condicionantes para vivir a pura pasión las dos horas que tenemos por delante. Y la va a vivir a pie de campo nuestro compañero Isaac Ford.